Sin ti, no podré vivir jamás y pensar que jamás estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay credencia ni dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el querer te olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás y pensar que jamás estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay credencia ni dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el querer te olvidar. Un aplauso para los novios en esta bella tarde.